La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Cuando yo era un chico, que eran todos los dos niños, era lo de Marruecos, ¿no te recuerdas tú? Que ganó mucho dinero en Marruecos. ¿Por qué se salió de ahí, de Marruecos? Se salió antes, no sé por qué. Se salió antes, no sé por qué. Se salió antes de que me echen y yo me voy y tal. Se ganaba mucho dinero. Si lo hubieran echado, le habrían pagado. Claro. Pero tuvo la mala suerte de que se va a casa de Marruecos. Qué guapa que estás. Soy yo. En la barrigona. No, ¿cómo que barrigona? Si estás guapita. No, si no tengo barriga. No sé qué es la barriga. Sí. ¿Dónde es Cristina? De Melilla tenía que ser. Número 33. Una maravilla. Hola, Manolillo. Don Pedro Gutiérrez. Oye, yo le puse título. Le puse... Le voy a poner ahora. Le voy a hacer un final con M padre. Infile. Ahí se está diluyendo. Anunciando. ¿Cómo? Chelita. Y... Y... Chela. Y... 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 Chela. Y... 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 Mira cómo come esa gordilla. Y... Y... ¿Cómo está la paná galega? Muy buena. Yo creo que lo voy a comer... ¿De dónde? ¿Cuándo? Y... Y... No, 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 no. No, 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 no.